Creo que el equipo sigue mostrando otra cosa distinta a lo del semestre pasado. Hay otra actitud por parte del equipo, que eso le tiene que dar tranquilidad a los hinchas, a todos que estamos por un buen camino. Obviamente hoy todos queríamos conseguir los tres puntos, pero no vamos con la tranquilidad de que el equipo va por un buen camino. ¿Qué pasó en el vestuario? ¿Hubo inconvenientes con el acondicionador de aire, agua? ¿Algo que quiere saltar, Martín? Sí, hacía un poco de calor adentro, parece que se olvidaron de... ¿Desconectaron el acondicionador? No sé, puede ser. Yo, el lado mío, no estaba muy fresco, estaba bastante transpirado. Se ve que los jugadores también estaban molestos por esas circunstancias, pero bueno, no sé, habrá que pagar. La luz hay, porque la luz se debe que pagan. Entonces, no sé qué habrá sucedido con el tema de aire. El recargue del gas. Pero bueno, vamos a tener que ayudarlo al presidente de Cerro a llenar el tanque. Leo Derli, bueno, ojalá que también, teniendo esta semana larga de trabajo, ya pueda estar en condiciones y poder tenerlo en consideración para el próximo partido. ¡Gracias! ¡Gracias!